después de esta partida... o alguien por el estilo deben estar ese motor de allá la fakemin no sabía de dónde estaba uy la fakemin balayadísima no sé si lo vieron pero la fakemin está laalladísima ah de hecho si tiene la barrita rojo yo sinceramente este stream me ha ido bastante bien el internet este addon para girar más rápido si se nota uy amigo si se notó uy no llegué por nada me tenía que arriesgar porque vamos si no no llegaba bien mal giro estoy perdiendo mucho tiempo en Claudeo bastante bueno pero voy a seguir con ello a ver si me puede gastar amigo es que va tan lagueado que ni siquiera sé para dónde va va lagueadísima yo la veo lagueada ven como hace giro raro no hay linterna bien van a estar operando este motor de aquí así que mal le baja el porcentaje así que me sirve que estoy cuidando el motor de acá pareciera que estoy campeando así que bien por ella no para de venir a reparar y viene de nuevo por acá justo se me cae el poder amigo que mala suerte pero amigo no 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 que asco de gente la verdad Gameplay de calidad Ni tanto, porque me la pueden ganar Vinieron, creo que con demuestro lo que vale y muchas cosas más Y no le doy a nadie, no me va Que vieron lo que digo Nada más la rescataron fue a reparar Reparando herida Amigo 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 No, 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 no Bueno, no le doy a nadie Bonita casa, eh ¿Qué opinas? ¿Podré pasar para allá? No Pero una es así Uy, creo que si puedo Lo mismo ¿Qué opinas? Sí Solo ¡Vete!